¿Qué pasa con el tabaco? El tabaco es la principal causa de muerte evitable. En España mueren anualmente unas 70.000 personas por tabaco. Esto quiere decir que todos los días fallecen 190 españoles por fumar. Comparémoslo con lo que ha pasado con el coronavirus, que lo tenemos muy reciente. Pues pese a la mayor información que tenemos hoy día sobre lo nocivo que es fumar, no baja la cifra de fumadores. Y es algo que debemos acometer entre todos. El mensaje para el fumador es que vas a estar mucho mejor si lo dejas. Vas a percibir los beneficios de dejar el tabaco desde los primeros momentos. Si además has optado por eso que llaman las nuevas formas de fumar, pensando que te va a ayudar al tabaco, estás equivocado. No utilices otros sustitutivos del tabaco, porque ninguna empresa va a crear un producto que le haga competencia a sí misma. Las nuevas formas de fumar, el cigarrillo electrónico, el Icos, el Hull, son igual de perjudiciables que el tabaco y muchas veces mucho más adictivos. Luego el mensaje es, deja de fumar ya. ¡Suscríbete al canal!